hola qué tal cómo están todos y todas ustedes amigos y amigas les doy la bienvenida a este canal icitel de moda y si no estás suscrito a este canal pues te invito a que te suscribas y puedas ver más contenido del que yo realizo activa la campanita para que youtube te mande una notificación pues fíjate que bueno hoy ando aquí en el mercado de chicón cuac pues este tianguis es de ropa es un tianguis pues extenso muy grande que sólo se pone pues los viernes el sábado domingo y lunes que ofrece pues ropa muy barata muy económica a tan solo desde 25 pesos 35 y hasta más aquí ando pues viendo todo la ropa que ofrece el mercado de chicón cuac porque pues yo también me gusta la ropa de aquí porque está muy barata muy accesible y de muy buena calidad suscríbete